Valle plateado de luna Sendero de mis amores Quiero ofrendarle a las flores El canto de mi montuno Cuando llegaré Cuando llegará el morir Luego se ve A lo mejor yo Y una manita blanca Que me dice adiós Canta Si olvidar quieres corazón Canta Si olvidar quieres tu dolor Canta Si el amor hoy de ti se va Canta Que otro volverá Canta 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 Clado Canta Sea de confirmar Mi sentido Mi verso Mi verso Mi verso Es Panverido Que busca En el monce Amparo Guantanamera 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 Guajira, Guantanamera Cultivo una rosa blanca en junio Como en enero cultivo Cultivo una rosa blanca en junio Como en enero cultivo Para el amigo sincero Que me da su mano franca Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera En este zócalo hermoso Hoy los vengo a saludar La catedral, qué precioso Qué bonito de verdad Y este público querido Que no se ha podido mover Yo soy más agradecido De verdad no sé por qué Pero los tengo a mi lado Y los quiero calentar A través de mi cantar No se les vaya a olvidar Una cosa así les pido Para poder disfrutar Todo mundo en general Quiero que cante conmigo Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera No hay bella melodía En que no surtas tú Ni yo quiero escuchar Si no la escuchas tú Es que te amo Ya nada me consolerá Más allá de tus labios El sol y las estrellas Triunfos Es la vida Amada mía Es la vida Te acordarás de mí Toda la vida Te acordarás de mí Mientras yo viva Te acordarás de mí Porque la vida La sentencia de amor Te acordarás de mí Nunca se olvida No pensaste No pensaste Ni un momento Vida mía Vida mía Que la vida Sin ti No la quería No la quería Te entregué La ilusión En mi adoración En mi adoración Y te llevaste también En mi adoración 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 Nosotros Pero vemos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Ah no Un sol Un sol Un sol Un sol Un sol Que nos queremos tanto Un sol Un sol Un sol Un sol No hay falta de cariño Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Me cansé de rogarle Yo sentí que mi vida No hay falta de cariño De no gusto por Dios que me mira Pararé hasta ver que mi alma ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo daré Perdón 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 Perdón